Música Estamos en la penúltima de las pruebas, tenemos la última etapa que es la numérica para poder conseguir un promedio general y básico ya para que ellos puedan tener su mérito. De acá nosotros rescatamos las personas que van al instituto de enseñanza con los mejores promedios para sacar las 43 becas a llenar. Los agentes cadetes que fueron seleccionados también, también hacen una pequeña competencia para saber quiénes son los primeros, para poder conseguir los 50. Con eso tendríamos ya la capacidad total de los aspirantes a cadetes para primer año. Si bien es cierto es una prueba un poco dura, pero están preparados. Seleccionamos 600 personas, se inscribieron, rindieron 1.580 personas. Y de esa es la que tenemos solamente 600 que llegamos a tener una selección por mérito para que podamos llegar a esta cantidad. De esa parte tenemos la posibilidad de engrandecer a nuestro cuerpo de policía. Nosotros buscamos con el examen psicológico, con los profesionales, tener un perfil. El perfil de quién va a ser los conductores de nuestra fuerza y quién va a ser las personas que realmente van a trabajar para la policía. ¡Gracias! ¡Gracias!